La Regional Especial Aeropuerto El Dorado hace parte de las 12 regionales de migración Colombia en el país. Su jurisdicción es el Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Cuenta con una planta de personal de 334 funcionarios distribuidos en las áreas misionales y de apoyo. En el proceso misional de control migratorio en el año 2018 se atendieron más de 9 millones de pasajeros, evidenciándose un aumento en los flujos migratorios del 7.3% comparado con el 2017. Dentro de este flujo migratorio en promedio se atendieron 32 vuelos no regulares diarios, los cuales incluyen vuelos oficiales, vuelos privados, ambulancia y de cargo. En el proceso de control migratorio la entidad ha diseñado herramientas tecnológicas innovadoras que han permitido mejorar los tiempos de atención de servicio sin dejar a un lado la visión de seguridad. De esta manera el Aeropuerto El Dorado cuenta con servicios de migración automática, migración biométrica, Biominc. Este último sistema consiste en realizar el proceso migratorio identificando al viajero a través del iris. Terminando el 2018 se han enrolado en migración biométrica más de 500.000 nacionales colombianos mayores de 12 años, observando un promedio diario de utilización de la herramienta de 2.000 viajeros. En servicios y trámites dentro de la función migratoria, la regional Aeropuerto El Dorado generó ingresos por más de 8.000 millones de pesos correspondientes al cobro de tasas migratorias a canadienses y nicaragüenses, multas y migración automática. Por otra parte, en el área de front office se realizaron 8.484 trámites administrativos producto del control migratorio. En nuestra gestión administrativa, en cuanto a proyectos de inversión, se gestionó ante el concesionario OPAIN del Aeropuerto Internacional El Dorado la adquisición de 254 separadores de fila con el fin de remodelar y fortalecer las áreas de recibo de los pasajeros de emigración e inmigración de la regional. De igual forma, se conformó un equipo de trabajo especializado con el fin de impulsar los procesos administrativos sancionatorios y dar celeridad a la culminación de los mismos. En el cumplimiento del Plan Institucional de Derechos Humanos en la Sala Transitoria de la regional, se implementaron acciones preventivas que evitarán riesgos a los funcionarios y los pasajeros. En el área de atención al ciudadano, en el año 2018, la Regional Aeropuerto El Dorado realizó cuatro jornadas de atención al ciudadano, cuyo objetivo principal era dar a conocer los servicios y los canales de comunicación de la entidad. Por otra parte, se realizaron trimestralmente las jornadas de divulgación de la norma, las cuales están enfocadas a socializar la ciudadanía, gremios, entidades públicas y privadas, sobre la normatividad migratoria y la responsabilidad de las mismas. En relación a las PQRs, en el periodo comprendido de enero a diciembre del 2018, se recepcionaron 313 PQRs, las cuales fueron recibidas a través de todos los canales de atención al ciudadano. Adicionalmente, durante el año 2018, la coordinación del Grupo de Verificación Migratoria Especializado adelantó la respuesta de 1.465 peticiones de autoridades nacionales e internacionales, personas naturales y personas jurídicas que requirieron, de alguna manera, servicio por parte de la entidad. Durante el año 2018, en cumplimiento del Plan de Verificación Migratoria, fueron realizados 197 informes de fenómenos migratorios en enfoques como tráfico de migrantes, trata de personas, falsedad en documento, obtención fraudulenta de la nacionalidad colombiana y lavado de activos en su modalidad de tráfico de divisas. Con relación al área jurídica y de sustanciación, durante el año 2018, la coordinación de la del Grupo de Verificación Migratoria Especializado de la Regional de Aeropuertos Dorado llevó a cabo 4.114 procesos administrativos por causales como permanencia irregular, doble nacionalidad, ingreso y salida del país en el cumplimiento de los requisitos legales, cancelación de permisos especiales de permanencia a nacionales venezolanos. Dentro de esta cantidad, se adelantaron 2.235 procesos que fueron asignados a un equipo de abogados especializado que fue creado con el fin de atender el volumen de procesos administrativos que atiende la Regional Aeropuertos Dorado. Igualmente, se adelantó un número total de 864 procesos de deportación y expulsión. De esta manera, se concluyen los resultados obtenidos durante el 2018 por parte de la Coordinación de Verificaciones de la Regional Aeropuertos Dorado. ¡Gracias!